¡Oh! ¿El flautista de Hamelin? ¡Somos sin Tijimán histórico! Soy igual a Patricia Maldonado y lo peor de todo que sí se parece y tú igualito te pareces a al presidente Gabriel Boric ¿Quién le dijo que viniera? Hola, hola Estamos en Osorno nosotros Este es Osorno y hoy tenemos shows en el Centro Cultural de Osorno para distintas comunidades vecinos y vecinas de comunidades aledañas a Osorno Son nuevos amigos, nuevas amigas que vamos a conocer ojalá que todo resulte divertido y la pasemos muy bien ¡Un, dos, tres, YouTube! Esto es Vecinos y Vecinas en la Región de los Lagos Hola Bienvenida Hola Hola, bienvenida Hola 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 Hola, bienvenida Les dijeron a quien vienen a ver Sí Sí Felipe Avell Felipe Avell ¿Cuál era Felipe Avell? ¿Cuál era Felipe Avell? Eh... El periodista y el hudodista Comediante 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 Sí Sorpresa me dijo la rociera ¿Quién le gustaría? ¿Quién le gusta? ¿Quién le gusta de la tele? ¿Quién le gusta de la tele? Ojalá No, no ríamos Muchas gracias Todo listo para comenzar el espectáculo de hoy Hay un buen outfit Hoy día lo más parecido a un balón de gas Y el puro ya llegó ¿Ya llegaron ya? Sí, casa llena Casa llena, casa llena Hoy nos acompañan desde Pichil, Pichidamas, Cancura, Las Quemas, Aguas Buenas, Las Lumas, La Florida, Pelleco, Polloico, Forraue, Cuquimo, Pucoyue y Trincaguin De todas esas localidades nos acompañan hoy día ¿Cómo está Maestruz? Bien, contento Yo creo que es nuestro público favorito ¿Este es tu público favorito? Sí Ya Ahí tenemos esto Por si alguien del público sorprende Le hacemos un regalito Nosotros queremos siempre Acazajar a nuestro público Ahí empezó Y por supuesto mi idea Mi idea, gracias Mi idea Y todo lo verás Ahora Un, dos, tres, YouTube Hola Buenas tardes Hola, hola Muchas gracias Muchas gracias La ola, la ola, la ola De vuelta la ola De pie, los que quieran Octativo es en esa parte Muchas gracias Quiero agradecer a Y a ver, díganme presente si es que están esas localidades Ya Pichil Pichidamas Cancura Las quemas Aguas buenas Las lumas La florida Pelleco Polloico Forraue Cuquimo Pucoywe Triquincahuin Estamos todos Estamos todos ¿Cómo? 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 No están Perdona Pero no están en el listado Pero los agrego Las agrego No hay problema Ah, aquí estaban las paracaidistas No, no No, todos cordialmente invitados A este humilde espectáculo Es lo que queremos Que queremos Realizar ahora ¿Anotaron sus papelitos? ¿Anotaron en la cajita La actividad que les propuse? Por favor Que pase la cajita Vamos a estar esta mañana aquí Soy igual a Ana Gabriel Soy igual a Ana Gabriel ¿Quién? Ana Gabriel ¿Estás ¿Estás junto a nosotros? Tenemos grandes premios No quiero incentivarlos Al consumismo Ni por interés Pero Ana Gabriel Al agua Mi hija Es igual A Romina Periodista Yo soy igual a mi hija Ah Ya En caso que no salga Nadie más Lo que pasa es que Claro Me falta anotar Y que ojalá sea alguien Por todos conocido Y yo entiendo que su hija Es una persona Muy conocida en su medio Ya la vamos a dejar pendiente Soy igual A Patricia Maldonado Y lo peor de todo Y lo peor de todo Que sí se parece Soy igualito A los Gremlins ¿Tienes una foto De los Gremlins? Que pase por favor Los Gremlins Que pase por favor La señora Que se parece a su hija Y que pase Patricia Maldonado Soy igual Al presidente Boric Adelante su excelencia Ya Por aplausos De cada uno De ustedes Vamos a elegir A la persona ganadora Por favor Por acá Su nombre Rodrigo Y tu igualito ¿Te pareces a? Al presidente Gabriel Boric ¿Quién le dijo Que viniera? ¿Quién te acompaña hoy día? Giorgio Jackson ¿Estás ahí con alguien más? Con Camila Valle Aplausos Para Gabriel Boric Espera el resultado En cabina Espera el resultado En cabina Su nombre María González María González ¿A quién se parece usted? A la señora A la Patricia Maldonado Patricia Maldonado ¿Dónde le dicen Que se parece a Patricia Maldonado? En todas partes Porque me gusta Echar chuchadas Me gustan los garabatos De galos ¿Y usted se parece a ella? ¿En todo? Sí Yo hasta el pelo Me pintaría a ella Aplausos entonces Para Patricia Maldonado Espera el resultado En cabina ¿Podríamos ver un Gremlins? Él lo está mostrando ahí Pero para que lo hagan fuerte ¿Cuál es tu nombre, hijo? Miguel Yáñez Miguel ¿Quién te dice, Miguel? Uno Me llamo Miguel Así me llaman Los que no son mi familia ¿Y todos los demás? Gremlin Bueno, un aplauso para Gremlin también Espera el resultado En cabina Este es el caso más curioso Porque todos nos parecemos A nuestros familiares Sí Pero en ningún momento Estaban los requisitos Que podía hacer una persona Que no fuera de la familia Ya, pero no reclame Veamos a la hija Y luego veamos a la madre Estoy con ella en la foto Ah, pero esa es su hija Obvio Es mi hija menor Se parece Se parece Se parece Aplausos también Aplausos también Los cuatro acá Por favor Ustedes tienen que decir Quién es la persona ganadora Vamos a decir el nombre De la persona A la que ellos Se parecen Gabriel Boric Funk Patricia Maldonado Los Gremlins Se parece A Romina La hija Queremos agradecerte Querida Y tenemos para ella Un vasito de regalo Merchandising oficial De Felipe Abello Producciones Hace entrega de él Javiera Carril Nuestra productora Con la alegría Que la caracteriza Saludos a la hija Seguimos Aplausos para Gabriel Boric Funk Patricia Maldonado Los Gremlins Gabriel Boric Patricia Maldonado Los Gremlins Presidente Boric Gracias por participar Y hay también Vasitos De regalo Para él Gentileza Mía Mía Gentileza Mía Hace entrega de ellos Javiera Carril Con la alegría Que la caracteriza Final de finales Se dan la mano Se toman la mano Quedan tomados de la mano Hoy en el centro Culturano Sorno Habrá un ganador O ganadora En nuestros Igualitos A En esta sección Que inventé yo Y que estoy seguro Me van a empezar a copiar ¿Cuántos premios No podría ser empate Porque No podría ser empate No es cierto Aplausos Es que así Es la temperatura De los Gremlins Los Gremlins Aplausos Para Patricia Maldonado Aplausos Para el murciélago Nos quedan algunas dudas Patricia Maldonado El murciélago O sea Perdón Ya hay ganador Hay ganador Miguel Que es igualito A los Gremlins Que aparezca el Gremlins Y para él tenemos Una freidora de aire ¿Quién te acompaña hoy? ¿Tu madre? ¿Tu madre te acompaña hoy? Sí, me está acompañando Que venga la mamá Orgullosa Vamos a abrazar A su hijo Adelante Pase Pase Orgullosa Felicitación Felicitación ¿Pero por qué le pega? Llegó con una freidora de aire Antes llegaba curado Ahora con una freidora de aire Que llegue curado Porque cómo le va a ir ¿Se porta? ¿Cómo es? ¿Cómo es Miguel? Por favor Acá ¿Cómo es Miguel? ¿Cómo es Miguel como hijo? Porque si es mal hijo Por muy parecido Que sea lo Gremlin O a quien sea Le quitamos el premio No, si es bueno Pregunta qué falta en la casa Para comprar Ah, muy bien Miguel Entonces se lleva ¿Se danseo como el mono? Bueno, por algo que ganó el público ¿El público lo eligió? Muchas gracias Aplausos para esta hermosa familia Gracias Querida Pero tú no te vas con las manos vacías Para nuestra amiga Para María Tenemos Un kit completo Con merchandising oficial Mira Te va a ir excelente ¿Qué más tenemos para ella? Y tenemos libros también De Editorial Planeta Por favor, adelante Una colección de libros Pídeme lo que quieras Ahora y siempre Literatura erótica Haremos el amor Cuando quieras El amor comienza en ti El método más poderoso Para aumentar tu autoestima Y tu felicidad Gracias Y un quequito De marihuana De regalo No hay un quequito Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por actuar Hacerme actuar acá No, gracias a ti Gracias Y hay una canción De mi autoría Que habla de la alegría Fíjate Y me gustaría interpretarlo A capela ¿Se está riendo usted Pero me gustaría contar Con la participación De algunos miembros De esta hermosa comunidad Sobre todo De trocomo Mira Tenemos la flauta dulce Que es un clásico instrumento Que todos aprendimos En algún momento De nuestra vida A tocar Por favor Necesito Que alguna persona Con algún conocimiento Si hay alguna persona Con algún conocimiento Musical Pero no vamos a obligar A nadie Solamente Quiero saber No quiero obligar No quiero obligar A nadie Pero habrá alguna persona Querido ¿Te animas? Un aplauso para él Gracias Al escenario Por favor ¿Cuál es tu nombre Querido amigo? Rudy 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 Por favor Vamos Rudy Pero haz un intento El afilador de cuchillo Del que menos Lo esperábamos Y fíjate Que están saliendo Todos los ratones Y te empiezan a seguir El flautista De Hamelin Mira que me da Fiente el alma Dale Nosotros te seguimos Con gas Espera Espera Ahora si que va a empezar A llover ¿Ah? Que pena Siente el alma De la gran Violeta Parra Te sale muy bien ¿De qué parte Representas? Yo vengo Con la De Tacamó Si está Si está Si está Si está Y Rudy ¿Tú de qué parte eres? Puroyo ¿Cómo se llama La localidad? Puroyo Le pido que respeten Un poco más Del lugar De donde son ¿Cómo se llama El lugar? Puroyo Puloyo ¿Puroyo alto? ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Corrámonos un poquitito más acá? ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué pena? Pichil, pichidama, cancura, las quemas, pucoyhue, como el hoyo. ¿Como el hoyo? ¿Cómo era? ¿Como el hoyo? Puloyo, puloyo, puloyo. Sí. ¿Maracas? ¿Qué pena siente el alma? Ya, pues, tú fuiste al de la idea. ¿Pero por qué la propones entonces? Nosotros teníamos una de carro en el Jeep preparada, pero tú dijiste violeta parra y me parece perfecto. ¿Qué pena siente el alma? Nosotros nos ponemos más juntos, por favor. Un, dos, tres. Pero no me empuje. Ya, pues, hay el intento. Por favor, haz el intento. ¿Qué pena siente el alma de la gran Violeta Parra? ¿Qué pena, qué pena siente el alma? Cuando la gente se pide... Lamentablemente te tengo que despedir de la banda. ¿Puedes hacer un intento? Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Aplausos para todos! Reverence. Muchas gracias. Somos sin Tijimán histórico. Ya, amigos, me tengo que realmente retirar. Ha sido muy lindo haber compartido con ustedes y con este apretón de manos, quiero agradecer a cada uno de ustedes su presencia. Realmente lo pasamos muy bien. Y con este beso, quiero... Pero, Rudy, Rudy, pero Rudy. No, con este abrazo de dos nuevos amigos y este beso, ¿no? No, este abrazo, quiero mostrarles todo mi cariño por ustedes y me considero un miembro más de esta hermosa comunidad. Rudy. Y una música de reencuentro. Se arrancó. Muchas gracias y ojalá nos volvamos a ver en alguna otra ocasión. Un gran abrazo. ¡Chao! Y me salió desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. Lo pasamos caballo. ¿Caballo? Sí. En realidad yo estaba en una pena muy grande y me llamaron del Centro Cultural y me dijeron que le iba a pasar excelente. Así que por eso estoy aquí y gracias a Felipe Avello, que es primera vez que lo veo, pero espectacular. Excelente, excelente. ¿Sí? ¿Cuál fue tu primer parte? Todo. A mí me gustó todo. ¿Sabía que iba a venir Felipe? No, no tenía muy idea. No, no le habían dicho nada. Nos invitaron nomás a una reunión secuestamente, nada más. ¿Cómo lo pasaron? Súper, bien, bien. Me llegó a doler hasta la cabeza. Ya, amigos, amigas, estamos listos. Gracias Gabriel, buen trabajo. Estamos listos. Lo pasamos súper bien aquí en el Centro Cultural Osorno, aquí en Osorno. Localidades que yo no sabía que existían. Ahora sé que existen. Es más, las voy a visitar. Hicimos de nuevas amistades, que es lo bonito de estos shows, de estos shows comunales. Hacerse de nuevas amistades. Gracias, Centro Cultural. Gracias, Tim. Equipo. Están en otra ya. Y nosotros, quiero conversar contigo. Nosotros nos vamos a encontrar en un par de días más, porque hay más videos, hay viajes, hay cosas que yo creo que te van a interesar. Hay contenido interesante, contenido como se dice ahora. Así que suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita, comenta. ¿Dónde quieres que vaya? Dime, sinceramente, ¿a qué ciudad, a qué país? Nosotros estamos en eso. Estamos viajando, hacemos el esfuerzo y nos vamos para allá. Tú solamente indícanos, danos la UBI, la UBI. Que estés muy bien. Chau, chau. Nos despedimos desde el Centro Cultural de Osorno. ¡Gracias!